Verdaderas brujas y mujeres despiadadas que con un frasco mataban a su paso, lograban lo que querían y se deshacían de lo que les molestaba sin esfuerzo alguno. Las mentiras abundaban en aquellos años, la codicia del hogar y la venganza cobraban vidas. Todo inició con una simple tienda que crecía gracias a los malos pensamientos de aquellas personas. Catherine de Salles, quien sería más conocida como la Boisin, nació en 1640 en París, Francia. Aprendió el arte de la adivinación a la edad de 9 años. Se casó con Antoine Montvisin, un joyero con tienda en Pont-Marie en París. Después de que se arruinó su marido, la Boisin comenzó la carrera mediante la práctica de la quiromancia y la lectura de cartas para poder mantener a su familia. También practicó la medicina, especialmente la partería, realizó un sinnúmero de abortos. Entre 1665 y 1666, la adivina fue interrogada por los sacerdotes de la Orden de San Vicente de Pol, pero se defendió con éxito ante los profesores de la Sorbona. Durante su labor como quiromántica, se dio cuenta que las similitudes entre sus clientes y los deseos que proyectaban sobre su propio futuro. Casi todos querían tener a alguien que se enamorase de ellos, o que alguna persona muriese para poder heredar, o que sus cónyuges fallecieran para poder casarse con alguien más. Siempre le decía a sus clientes que su voluntad se cumpliría si también era voluntad de Dios. Al poco tiempo empezó a recomendarles alguna acción que ayudaría a que sus sueños se hicieran realidad. Estas acciones inicialmente eran visitar la iglesia para rogarle a alguna imagen de algún santo en particular. Finalmente comenzó a vender amuletos y recomendar prácticas mágicas de diversos tipos. Los huesos de los sapos, los dientes, los pelos de los lunares, las moscas españolas, las limaduras de hierro, la sangre menstrual, las momias humanas o el polvo de cadáveres, fueron algunos de los supuestos ingredientes de los polvos de amor inventados por la voicing. Comenzó así a vender afrodisíacos a los que deseaba que alguna persona se enamorase de ellos. Al ver el negocio, decidió ir más allá. Su ambición la llevó a exponer venenos de diferentes tipos para los que deseaban que alguien muriese. Su conocimiento de los venenos no era al parecer tan profundo como el de otras brujas menos conocidas. El arte de la intoxicación se había convertido en una ciencia regular con el tiempo, siendo perfeccionada por Giulia Tofana, una envenenadora profesional de Italia que actuó unas pocas décadas antes que la voicing. La voicing pronto fue más allá, cediendo a las presiones de su clientela que cada vez exigía más pócimas y rituales potentes. Organizó misas negras donde los clientes podían orar al diablo para que sus deseos se hicieran realidad. Durante algunas de estas misas, una mujer desnuda servía como un altar, sobre la que se colocaba un recipiente. Un bebé se colocaba encima de la taza, se le cortaba la garganta y la sangre se vertía en el tazón. La improvisada bruja tenía ya una amplia red de colegas y asistentes, entre ellos Adam, que realizaba tareas supuestamente mágicas. Los sacerdotes Etienne y Abie Moriete, quienes oficiaban en las misas negras a cambio de altas cantidades de dinero. Y envenenadores profesionales como Catherine Trianon. Catherine Trianon nació en 1627 en París, viuda y adivina. Era una de las socias más importantes, así como una amiga personal y confidente de la voicing. Mantenía un negocio con su socia la Dodie, una mujer que también era amante en una relación lésbica. Trianon fue descrita por sus colegas como muy bien educada. En su casa tenía 25 manuscritos con obras sobre ocultismo. En su sala colgaba un adorno de esqueleto humano como un recordatorio piadoso de la mortalidad. El escándalo que conmocionaría a Francia comenzó el 29 de junio de 1670. Después de tomar un vaso de agua helada con achicoria, Henrietta Annie Stuart, princesa de Inglaterra y Escocia por nacimiento, duquese de Orleans a partir de su matrimonio con el único hermano de Luis XIV Philip, puñada del rey, moría en medio de violentos dolores abdominales. Las misteriosas circunstancias de su muerte hicieron que pronto comenzara a correr por la corte el rumor de que había sido envenenada, así que el rey le encargó al jefe de policía Gabriel Nicolás de la Reine que iniciara una investigación. Fruto de sus pesquisas, se detuvo a la primera envenenadora en serie de un conjunto de asesinos que abundaban por todo París. La marquesa de Brivilliers, una aristócrata muy conocida en la corte, la marquesa había envenenado a su padre, a sus hermanos y a su hija y estaba a punto de acabar con su marido. Fue decapitada y quemada en la hoguera, pero el caso que había escandalizado a Francia solo era la punta del iceberg. Gabriel Nicolás de la Reine estaba convencido de que había muchos otros casos, además del de la ejecutada marquesa, ocultos bajo la capa de la respetabilidad social. Tenía razón. Un día se presentó ante el jefe de policía un joven abogado, de aspectos y modales irreprochables, que le relató una extraña historia. Por puro azar, declaró que había asistido a una comida en la casa de una tal Mary Bovgao, la esposa de un modista en la rue Cortovilán. Ella se había labrado una reputación más que dudosa. En la comida no solo se sirvió una variedad de platos, sino que fluyó el vino a raudales. La bebida hizo que una de las asistentes, Mary Bovsay, la viuda de un comerciante de caballos, soltase la lengua, alardeando que gracias a la cantidad de duquesas y princesas que buscaban venenos, haría una fortuna en poco tiempo. Por extravagante que sonace el cuento del abogado, el avesado jefe de policía decidió hacer una prueba. Pidió a una dama de su confianza que visitase a Mary Bovsay, haciéndose pasar por una mujer de alcurnia que deseaba adquirir a buen precio un frasquito de veneno para liberarse de su marido que la afligía cruelmente. El truco funcionó. Mary Bovsay aceptó la transacción que le ponía la desconocida, corroborando así el relato del abogado. La reina no perdió ni un minuto en ordenar el arresto de Mary Bovsay y Mary Bovsay, que se encontraban juntas, así como de los tres hijos de Bovsay, junto con su hija Manon y sus hijos Francois y Guillermo. Su hijo mayor era un soldado de la guardia real. Cuando los guardias entraron a la casa, se dieron cuenta de que había solamente una cama. Encontraron a la mujer cometiendo incesto con todos sus hijos. Los detenidos fueron conducidos a una fortaleza medieval. Para que comenzaran a confesar, se dieron cuenta que si colaboraban desde el principio, se ahorrarían mucho sufrimiento. Las dos mujeres, Mary Bovsay y Mary Bovsay, afirmaron ser adivinas de futuros ajenos. Contaron que habían cientos de personas en la capital que se dedicaban a mercadear con profecías afrodisíacos e incluso veneno. Una implicada era Madame Philbert, quien en 1673 asesinó a su marido, el carpintero Brunet, para poder casarse con su amante. Se le cortó la mano derecha y luego fue ahorcada. Mary Bovsay aludió repentinamente a la Boisin. Ella gozaba de una gran fama y se decía que le habían visitado la mitad de las damas de Versalles. También denunció a una dama muy conocida, Marguerite de Paulillon. Después de la extensa confesión, el informe llegó hasta oídos del rey Luis XIV. Decidió que este caso colectivo no podía ponerse en manos del parlamento para que condujese un proceso. En cambio, instuyó de nuevo una especie de tribunal especialísimo que había exigido siglos atrás en la época de las luchas de religión. Se denominaba la Cámara Ardiente. Sus sesiones se celebraban en un importante salón tapizado de negro e iluminado por velas. En un extremo, había un altar coronado por una cruz y rodeado de velas negras. En ese momento, el rey solo no tenía idea de lo que iba a tener que dirimir aquel tribunal especial, ni de sus implicaciones que aquel asunto tendría en todos los niveles. Al frente nombró a Monseau de Compans, que enseguida escogió para asistirlo a dos célebres magistrados, el varón de Bretel y el caballero de Ormeson. Su primera reunión a puerta cerrada se produjo el 10 de abril de 1679. Marguerite de Paulillon pertenecía a una familia noble de Burdeos y era descrita como una belleza encantadora. Se casó con Alexander de Paulillon después de un tiempo desesperadamente enamorada del aventurero Riviere, quien además de sus favores le exigía dinero. Hizo varios intentos para asesinar a su marido, usando el veneno adquirido a través de Maribosé. Su esposo descubrió sus intentos homicidas, la encerró en un convento de 1678 y la dejó incomunicada. Ella confesó su culpabilidad ante el juicio y se declaró dispuesta a someterse a la pena de muerte. Fue condenada inicialmente al destierro el 5 de junio de 1679. Sin embargo, de acuerdo con los archivos de Gabriel Nicolás de la Reyn, estaba insatisfecha con la sentencia, tal vez porque temía ser puesta bajo la tutela de su marido y pidió ser encarcelada. Su sentencia fue cambiada a reclusión en una casa de trabajo para ex prostitutas de Angers. El 27 de diciembre de 1679, Luis XIV emitió una orden especificando que toda la red de envenenadores y brujos debería ser exterminada por todos los métodos, independientemente de la categoría, sexo o edad de los involucrados. Decidieron realizar un careo entre Maribosé y la Voicin, para determinar quién era la gran criminal en aquella trama. Maribosé acusó con rotundidad a la Voicin, de haber asesinado con veneno a su difunto marido, así como de haber proporcionado los medios para quitar de en medio a muchas otras personas. La serie de confesiones arrojaron una lista de nombres de personajes de Versalles. La Viscondesa Polinac, la Condesa de Rhone, la Condesa de Gramont, el Conde de Cresac. Los jueces de la Cámara Ardiente citaron a cuatro mujeres particularmente interesantes, la Duquesa de Vivón, esposa de Luis Víctor, destacado cortesano cuya hermana era una de las amantes favoritas del rey. La Voicin confesó los crímenes que se le imputaban y narró el desarrollo de su carrera. Nunca fue sometida a tortura, una orden formal se emitió dando permiso para el uso del tormento, pero se dejó en claro que la orden no se iba a poner en efecto y por lo tanto nunca se hizo uso de ella. Por ello la Voicin nunca mencionó los nombres de muchos de los clientes durante los interrogatorios. La Voicin fue declarada culpable de brujería y quemada en público el 22 de febrero de 1680. En la plaza de Greve, en París, antes de morir, les mencionó a los guardias que la cuestión que más había temido era que se le preguntasen acerca de sus visitas a la corte real. Nadie lo sabía aún, pero uno de los nombres que no dijo y que otros confesarían, desataría un escándalo aún mayor en su truculento asunto de los venenos. Un plan para eliminar al mismísimo rey de Francia, Luis XIV. A iniciativa de una de las amantes favoritas, aquella locura homicida estaba lejos de terminar. Hasta aquí el video de hoy, ya saben que pueden encontrarme en Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado el material, por favor suscríbanse y nos encontramos la próxima. ¡Gracias!